Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lucinette Alvarado Designs Vlogs con V. Mi nombre es Lucinette Alvarado y soy la dueña y diseñadora de pisutería de Lucinette Alvarado Designs. Hoy vamos a hacer un video bien, bien rapidito porque recibí hoy la nueva cajita del mes de julio para Jesse James Beads Magical Mystery Box. Y este video va a ser completamente en español y es para presentarles lo que hay en la caja. No la he abierto, cuando la abra van a ver mis emociones sobre la misma. Espero que les guste la cajita que voy a abrir. No creo que vaya a ser algún tutorial dentro, pero vamos a ver, depende de la inspiración que me venga cuando abra la cajita. Vamos a abrirla en este momento. Y aquí tenemos la caja de Jesse James Beads Magical Mystery Box. La misma yo la recibo, tengo una suscripción. En este caso la tengo cada seis meses, pero tú lo puedes conseguir por caja cada tres meses, cada seis meses o por año. Mientras más larga es tu suscripción, más ahorras en las cajitas. Voy a poner toda la información en la área de comentarios aquí debajo de este video. Y nada, lo que no puedo decir es que cada mes esta cajita tiene un tema. Y me encanta porque yo soy así, me encanta, me fascinan los temas y me inspiran los mismos. Vamos a ver qué tenemos para el mes de julio 2021. Y voy a utilizar una pinza de punta redonda para abrir la caja porque no encontré las tijeras. Voy a ponerse un poquito creativa. Bueno, Lucinette y amigos y amigas, vamos a ver lo que tenemos para el mes de julio. Oh, wow, 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 wow. Para julio 2021, la cajita de Jess James Beads, la suscripción, se llama Noches de Bohemio o Bohemian Nights. Esto tiene cara así de la India, inspiración del Medio Oriente, la India, etc. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, dice, ¿qué hay dentro? Nada, cuando abran estas cajitas van a ver que tienen una cartita, una tarjetita de esta forma con el tema. Y tiene un listado de las cositas que incluye la caja. Y es bien hecha, o sea, estos colores están fantásticos. Y aquí, en una esquina de esa tarjeta, lo que van a ver es un design challenge o algún cupón, etc. Cuando abran la cajita. Todos esos son para la gente que se suscribieron. Vamos a ver qué hay aquí. Wow, miren esta ristra. Se llama Bohemian Nights. Y miren qué belleza de ristra. Tiene elefantes. Este tipo de avalorio me encanta porque es de metal y tiene rosas. Entonces, dependiendo, es de varios colores. Esta es como gunmetal, como gris oscuro. Y fucha o magenta. Y miren estos avalorios que tienen el hoyo. La abertura grande, como se puede utilizar para cuero. Y miren este tipo de, lo que le llaman en inglés, bitcaps. Que se pueden utilizar como flores. Wow, 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 wow. También trae, si no me equivoco, estos son Miyuki. Vamos a verificar la tarjetita. ¿Qué exactamente es esto? Se llama Sunset Sundance. Ah, son tojos. No son Miyuki, son tojos. So, este es, déjame ver qué número calibre. No dice, pero tiene cara de 11. 11-0. Para hacer este, las Shakiras. ¿Ok? Estas son Shakiras Tojo. Y tienen cara de 11-0. Miren los colores. ¡Oh! Tenemos otra que se llama Bohemian Nights. Esto es un mix, una mezcla. Y miren para allá. Esto está brutal. Miren este tipo de avalorio plano, circular. Y la combinación. Oh, yo me voy. Tengo que pensar qué voy a hacer con esto. Creo que ya tengo algunas ideitas. Flan for Fucha. No es magenta, damas y caballeros. Es Fucha. Y miren, tienen este tipo de avalorio que parecen la Gemstone, la Mineral Howlite. Y también tienen, está como pirita. Si no me equivoco. Y miren lo bien que están empaquetados. Esto parece pirita, sí. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos Exotic Patchwork. Y estos son más, este, componentes. En inglés se llaman findings. Y estos son metálicos. Esto es una combinación de avalorios metálicos. En forma de goma y pelón de gota. Y unos enlaces, unos links, como lo llaman en inglés. ¿Qué más hay aquí? Borlitas. Dancing at Dust. Miren la combinación de estas borlitas. Wow. Son como turquesitas, negras y, este, como violetitas. Estos son buenos para usarse para los brazaletes. Las terminaciones de los brazaletes o si van a ser algunos aretes, también los pueden usar. Déjame ver qué más hay aquí. Ah, estos son, este, se llama Dreamscape Metal Set. Esto se puede usar para diferentes cosas. Ya sea para un dije o para conectar las piezas en el collar, etc. Vamos a ver qué más hay aquí. Ah, cadena. Creo que trajo dos tipos de cadena. Miren esta cadena que tiene, esto debe ser glass, cristal, facetado, en forma rondel. Y es como azulito, así con bronce. Y aquí está otro tipo de cadena que es James Beasley que fabrica unas cadenas bien bonitas. Miren esta. Esta es como color turquesa con oro y las mismas como que, estos son como mini, mini dijecitos. Y son planos redondos. Y son planos redondos. ¡Wow! Y como siempre, aquí, este trae así bien empaquetados todas las cositas. Puedo decir que Jesse James Beasley se votó este mes de julio 2021 con su cajita misteriosa o Magical Mystery Big Box. Esto está, como dicen por ahí, espectacular. Me encanta el tema. Me encanta la combinación de colores. Me encanta el material. Buenísima calidad. Esto es altamente recomendado. Como mencioné anteriormente, pueden comprar la suscripción por caja por cada mes o la suscripción de cada tres meses, cada seis meses o anual. Mientras más larga la suscripción que compren, pues más pueden ahorrar en las cajitas. Pero, en realidad, no importa qué suscripción consigan, cada mes es un tema distinto y es bien, te inspira. Y este tipo de combinación es una de mis favoritas. O sea, como les digo, es altamente recomendado. De verdad, de verdad que sí. Y abrí mucho de los paquetitos de la material de bisutería porque vamos a hacer un proyecto sencillo. Vamos a hacer unos aretes. Ya que me inspiré. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar... Vidalon tiene esta línea de Artistic Wire. En este caso voy a utilizar calibre 20, ya que voy a hacer unos aretes bien bonitos. Y voy a utilizar parte de los Frontwear Fucha, que son estos avalorios redondos facetados. Voy a utilizar The Dancing at Dusk y Exotic Patchwork. Voy a utilizar algunos de los componentes de esos tres paquetitos. No voy a usar mucho, 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 porque quiero hacerle algo rapidito a ustedes. Voy a utilizar esas tres. El alambre. Entonces, una pinza de punta redonda. Un cortador. Y voy a utilizar esto porque no encontré mi pinza de punta plana, pero puedo utilizarlo como pinza de punta plana. ¿Ok? Para hacer aretes, simplemente cojan el carrete con el alambre. Y lo estiran un poquito. Y cortan más o menos... Yo corto lo suficiente, por si acaso. ¿Ok? Y lo vamos a hacer dos. Vamos a cortar dos más o menos del mismo tamaño. ¿Ok? Aquí. Y otra acá. Lo cortamos. Mítido. Ponemos este por aquí. Y ahora vamos a condicionar el alambre lo más derecho posible. Hay pinzas para hacer esto. Si ustedes prefieren. Vamos a hacer la primera, el primer loop. La primera argolla. Simplemente hacen un giro de 90 grados. Y yo lo que hago es que aprieto aquí un poquito. Para entonces hacer esto. Así. Y coger esa pinza de punta plana. Y dar vueltas. Uy, perdón. Me emocioné ahí. Este... Tienen que tener... Cuidado. Porque pueden hacer lo que hice ahora. Y también, calibre 20 es un poquito duro en comparación con el 24. Y... Ahí está. Y para dar estas vueltas, pues a veces es un poquito difícil. ¿Ok? Ya le di la vuelta. Y ahora vamos a simplemente poner los avalorios. Ponemos el que es púlpura. El metálico que tiene patina. Como color turquesa. Para que se vea así. En inglés le llaman vintage. O viejito. No de mala forma. Si no... No le encontré esta reducción a vintage. Entonces, ya tenemos los componentes. Para cerrar el mismo. La misma cosa. Dejan un poquito de espacio. Para poder doblar el arete o el alambre. Entonces, lo ponemos así. Para entonces darle vueltas. Y sellar el arete. Lo ponemos así. Una. Este... Dos. Ay, perdón. Dos. Y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y tres. ¿Ok? Ay, perdón si escuchan un niño en el fondo. Así es la vida. Ley de vida. Y aquí tenemos el primer arete. Ok. Vamos a terminar el arete. Encontré mi pinza de punta plana. Ok. Vamos a abrir las argollas. Porque vamos a poner las borlitas. Y las vamos a poner de una forma distinta. ¿Por qué no? Bueno, simplemente la ponemos aquí en la argolla de abajo. En la que hicimos. Y tenemos... Vamos a poner primero la negra. Ponemos la negra. Y... Vamos a poner otra argolla. Ay, perdón. Y cerramos. Aquí. Rapidito. Acá. Abrimos la que pusimos. Y ponemos... La turquesa. A ver si puedo... Ponerla aquí. Aquí estamos. Y cerramos. Ay, de cerrar antes de tiempo. Ponemos la otra... Argolla. La otra argolla. Así. Ok. Uh. Se me salió. Sí, se me salió. Ponemos la argolla. Saco la otra ya mismo. Y cerramos. Ok. Abrimos la misma. Sacamos la que no necesitamos. Y... ¿Qué color nos falta? Púrpura. Ponemos la púrpura aquí. Acá. Vamos a ver cómo queda esto. Me gusta, me gusta. Y ahora vamos a poner... Las... Argollas para el arete. O sea, vamos a... Yo tengo esta disponible en estos momentos. Vamos a abrir... Este loop. Hacia afuera. Y... Ponemos... La argolla. Y aquí tenemos... El primer arete. Vamos a hacer el segundo arete. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el primero. Vamos a... Doblar aquí un poquito. Luego cogemos... Este lado. Y lo doblamos así. Tengo otros tutoriales que también... Este... Explican esta técnica. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a darle vueltas. Como pueden ver, soy zurda. Absurda, zurda. Absurda, zurda. A mí me gusta darle tres vueltas. Lo más... Lo mejor posible. Dependiendo de cuánto alambre utilices. Cuando hagas el doblez. Acá. Este... Aquí... Se me... Tranco un poquito. Ok. Aquí estamos. A ver si lo puedo arreglar un poquito mejor. Cuando no se quiera mover. Pueden... Pueden hacer esto. Para unir las... Las diferentes vueltas. Ok. Yo lo que hago es que chequeo también. Que no vaya a ser que este alambre... Este... Vaya a hacer daño a la piel. Y si está muy por... Por... Por fuera... Este... Puedo cortar. Entonces... Ponemos esto aquí. Ese avalorio púrpura. Ponemos el avalorio metálico en forma de gota. Y... Ponemos... Este otro avalorio redondo facetado. Y ya tenemos el componente principal de los aretes. Y ahora hacemos... El doblez. Como lo habíamos hecho anteriormente con el otro varete. Ponemos aquí. Y con la otra pinza de punta plana empezamos a dar vueltas. Y le di tres en la primera. Vamos a darle tres en la... En la parte de... De esta parte, perdón. Cortamos. Condemos... El alambre sobrante. Ok. Entonces ahora vamos a poner las argollas. Ok. Las argollas. Hacemos lo mismo. Abrimos la argolla. Correctamente. Y... Que no... Color... Empezamos con el negro. Empezamos con el negro. Ponemos el negro. Aquí. Entonces lo ponemos en el arete. Acá. Y ponemos la otra argolla. Para entonces cerrar esta argolla. Y abrir la otra. Vamos a abrir la otra argolla. Acá. Entonces. ¿Qué color es el siguiente? Turquesa. Ponemos en la borla. Turquesa. Para entonces poner la otra argolla. Y cerrar esta argolla. Que fuera de enfoque. Aquí estamos. Entonces abrimos la otra argolla. Acá. Y vamos a poner la última. Color púrpura. Color más púrpura. Color más púrpura. Color más púrpura. Y cerramos. Ok. Aquí estamos. Y ahora vamos a poner la argolla para el arete. Ok. Abrimos la argolla. Ponemos el arete. Cerramos la argolla. Y terminamos. Uy. Espérate. Esto puede pasar. Ok. Que de momento creen que lo. Que lo cerraron. Pero no lo cerraron. Esto significa. Que necesito cerrarlo más. Ahí estamos. Ok. Lo importante es que se den cuenta a tiempo. Para resolver el problema. Y miren. Qué bonitos aretes. Miren qué bonitos estos aretes. Utilizando. La caja de julio. De Jesse James Beats. Julio 2021. 21. Bohemian Nights. Gracias por ver el video. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este opening para poder abrir la cajita de Jesse James Beats Magical Mystery Box para julio 2021 y un tutorial rapidito de cómo hacer los aretes. Así que los veré la próxima vez. Espero que tengan una linda tarde, un lindo día, una linda noche. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos luego. Bye.